Hola que tal amigos amigas les tengo información de última hora Marcelo Ebrard ya publicó la carta que el presidente López Obrador envió al G20 hemos escuchado la postura del presidente donde afirma que no iba a acudir a el G20 por los problemas por la situación que existe en el país y dejó en claro que no quiere ser candil de la calle obscuridad de la casa se le ha criticado mucho porque no acudió pero dejó también en claro que Marcelo Ebrard y Ursúa lo representan muy bien repito hay muchos que lo criticaron sin embargo esa es la carta que les voy a mostrar y que es muy importante porque les manda el mensaje claro que el asunto más delicado en este momento en el mundo es la cuestión de la migración veamos Ciudad de México 24 de junio de 2019 excelentísimo señor Abe Shincheon primer ministro de Japón agradezco sinceramente su invitación a la cumbre del G20 que se celebra esta semana en Osaka así como el trabajo de su gobierno para que sea exitosa lamento mucho no poder acompañarlo ya que en México hay retos urgentes que reclaman mi atención y permanencia en el país usted y el pueblo de Japón contará siempre con la amistad y el respeto de nuestro pueblo y de nuestro gobierno por tradición y por mandato constitucional la política exterior de México se rige por los principios de la autodeterminación de los pueblos la no intervención la solución pacífica de controversias la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales la igualdad jurídica de los estados la cooperación internacional para el desarrollo el respeto la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales hago votos porque podamos construir en torno a la ética contenida en estos principios un consenso que se proyecte a toda la escena internacional en lo inmediato me satisface y enorgullece a tenerme a estos lineamientos y aplicarlos en las cordiales relaciones entre nuestros países en la actualidad entre otros asuntos globales sobresale el fenómeno migratorio nosotros pensamos que optar por la cooperación para el desarrollo es mucho más constructivo que cerrar las fronteras o recurrir al uso de la fuerza hagamos una pausa con respecto a este párrafo el tema principal que maneja en la carta el presidente lópez obrador es el fenómeno migratorio y deja en claro la postura que ha dicho acá en méxico en las mañaneras y en sus discursos que es mucho más importante apoyar el desarrollo que cerrar las fronteras esto muy importante y se lo dice a los presidentes de este grupo g20 después en otro párrafo dice lo siguiente debemos actuar de manera solidaria la agenda 2030 acordada por todos los miembros de la organización de las naciones unidas llama a impulsar actividades productivas crear empleos y bienestar en los pueblos más pobres y marginados de la tierra esta sería la manera más eficaz y más humana de lograr que las personas puedan trabajar y ser felices en el sitio en que nacieron donde están sus familias sus costumbres su cultura por encima de las fronteras está la justicia y la fraternidad universal este enfoque es aplicable a todas las zonas de origen de la migración y en cualquier circunstancia luego de hacer un lado la confrontación los gobiernos de méxico y eeuu hemos acordado entre otras cosas responder al fenómeno migratorio mediante la promoción al desarrollo en centroamérica y el sur sureste de nuestro país esta reflexión es mi modesta aportación a la cumbre del g20 en la cual me representan marcelo ebrard y carlos urzúa secretarios de relaciones exteriores y de hacienda de los estados unidos mexicanos le reitero mis disculpas por no haber podido estar presente y le expreso mi respeto y mi amistad sincera esta es la carta que manda el presidente lópez obrador al grupo g20 muchos no les gustó pero dejen claro nuevamente la postura que el problema que hay en esta zona y en el mundo es el asunto de la migración y reitera que se deben de atender las causas apoyar en el desarrollo para que las personas se queden ahí donde nacieron donde están las costumbres donde están sus culturas y que de esta manera se puede evitar la migración muy importante esto que dijo pues espero sus opiniones amigos amigas como ven el presidente lópez obrador está muy preocupado en cuerpo y alma con lo que sucede en méxico y pues quiere que la situación en nuestro país avance bueno es toda la información que quería mostrarles apóyenme en suscribirse compartir esta información para que más personas se enteren estuvo con ustedes gelicona del canal la forma es fondo y recuerde hoy no olvide ejercer su derecho a informarse adiós